En la localidad zaragozana de Aguarón, en pleno campo de Cariñena, la antigua casa del cura permaneció cerrada desde la década de los 60. Eugenio Arnao, colaborador en varios grupos de música tradicional de Aragón, la sacó de la ruina para convertirla en un museo de instrumentos populares y que cobrara vida a través de la música. Además de ser intérprete de música tradicional, Eugenio fabrica diversos instrumentos musicales de percusión que tienen sus raíces en la cultura popular. Las cañas, que crecen espontáneas a las orillas de los ríos, en las manos de Eugenio se convierten en la materia prima para la fabricación de varios de esos instrumentos tradicionales. Estoy mirando, mirando aquí cañas para cortar y luego, bueno, después de secarlas y esas cosas, para hacer instrumentos de música. Lo primero que hago es mirar que sean por lo menos de un año, entre un año y dos ya las corto. Y bueno, pues que sea un canuto bastante gordico, me gusta, pues yo que sé, alrededor de tres centímetros o así para las cosas que yo utilizo. Lo de la edad de las cañas se sabe por los hijuelos que tiene, ¿ves? Esta aquí que le sale, pues esta tienen uno o dos, depende, y es cuando ya se pueden cortar. ¿Ves? Los canutos cuando son pequeñicos dicen que son los machos. Cuando el canuto este entre nudo y nudo es más largo, pues son las hembras. Depende del instrumento que haces, te interesa que el canuto sea largo, si es alguna flauta o alguna cosa así, o a veces lo que interesa precisamente es que sea corto y que haya muchos nudos, ya depende. En la zona de la ribera del Ebro, entre las localidades de Fuentes y Quinto, se producen cañas de excelente calidad para su utilización como material para fabricar los instrumentos musicales. El mejor tiempo para cortar las cañas y que se conserven bien durante muchos años es en el invierno, y más concretamente en la mengua de enero, que es cuando menos savia circula por la planta. Cuando ya son de un par de años, pues son cañas que se ponen en tres metros y medio, cuatro, incluso más. Y el tamaño, yo cojo caña que sea bastante gordica, entre dos centímetros y medio o tres de diámetro. Y así me vale para más cosas. Pues ya, mira, con el paquete para casa, al taller, a que se sequen y ya está. Cuando Eugenio tiene recolectadas las cañas que necesita, las transporta hasta su taller de Aguarón, donde procederá a la limpieza y secado para dejarlas preparadas. Cuando traigo la caña del campo aquí, lo que hago primero es lo que estoy haciendo, pelarlas, pelarlas. Quitaré las hojas y luego las dejo a secar en un sitio con aire, pero a la sombra, sin que les dé el sol, porque si les da el sol muy fuerte, se rajan. Es mejor dejarlas a la sombra. Para que sequen mejor, Eugenio arranca las hojas de las cañas a contrapelo con el cuchillo. Después las dejará secar a la sombra durante un año o año y medio, en posición vertical, y a ser posible, separadas entre sí, para que pase bien el aire. Transcurrido el tiempo de secado, las cortará a la medida de un metro, aproximadamente, que es la más práctica para almacenarlas y trabajarlas en el taller. Pues vamos a hacer unos cuantos instrumentos de caña, instrumentos o medio juguetes, algunos. Y para empezar, pues vamos a hacer una cosa así sencillica, que es una turuta, una turuta que se llama aquí en Aragón. En Andalucía le llaman pito de carnaval, o por ahí por Castilla mirlitón, en fin, o cazú. Bueno, como entretenimiento, era una cosa, pues, tipo carnaval, ¿no?, que decimos un cazú. Pues los críos la tocaban, y bueno, los mayores también, ¿eh?, y de juerga y eso, pues el sacar una turuta en una bodega siempre te saca del apuro de no tener que cantar, por lo menos. Nada, es cortar el trozo de caña, el trozo de tubo, para luego ponerle ahí una membranica. ¿Ves?, se va cortando alrededor, para que no salgan muchas muescas. ¿Ves?, a la vez que voy cortando, le voy dando vuelta a la caña para que no se destroce mucho, porque si no, luego salen muchas rebabas. ¿Ves?, pues ya está lo que es el tubo cortado, el cañuto, y ahora, pues, bueno, lijarlo un poquillo para quitarle la rebaba que queda siempre. Se mete un poco el dedo así, para quitar las membranas que lleva por dentro. ¿Ves?, pues ya estaría. ¿Ves?, ya estaría la muesca hecha, para luego aquí, pues, sujetar la goma, ya verás cómo va. Bueno, pues ya está. ¿Ves?, es un agujérico. Bueno, pues, para quitar la rebabilla del agujero, se le mete ahí un poco con la lija. ¿Ves?, ya sí queda bien limpio, ¿eh?, pues nada, ahora ya cogemos lo que es papel de celofán, de este, de membrana. Dicen antiguamente que los hacían con la cebolla, con la telilla de la cebolla, decían los abuelos. ¿Ves?, veamos las faldetas y ya, pues, hay que decir tú, porque si no, no suena. Si decimos la, 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 no, nada. Por eso se llama turuta. Ahora que ya viene la primavera, le vamos a cortar un poco las faldetas, que quedaban un poco largas. ¿Ves?, así ya está la moda primavera-verano, ¿no?, un poco más y ya está. Bueno, pues eso, que hay que decir tú, para que suene, que si no, no suena. Pues vamos a hacer una, una carrascleta, una carrascleta que también es un tipo de juguete, así, pero hace ruido, entonces podría ser un instrumento también. Lo que hay que buscar es el trozo que vamos a cortar y que tenga nudo, y a partir del nudo ya lo cortamos. Antes de cortar la pieza que necesita para la carrascleta, Eugenio ha trazado un corte transversal en la superficie de la caña, que le servirá para dejar un hueco alargado. Pues vamos a hacer el corte con el cuchillo. Ahora limpiar un poquillo las rebabas que han quedado de la caña y quitar un poco de aquí, para limpiar. Y sobre todo porque estas esquinas de la caña cortan una barbaridad, porque esto corta como, vamos, más que el cuchillo. Bueno, pues ahora ya que hemos quitado, ves, ya no corta, ya está bien. Y ahora pues vamos a lijar un poco, a lijar aquí, aquí es así que está. Para quitar aquí las esquinas esas, que eran un poco feas, y luego ya alrededor, como siempre. Y ahora sí que hay que lijar aquí, bastante, para que quede recto, de manera que luego cuando golpeamos con la lengüeta, pues que quede plano. Bueno, pues entonces ahora, con cañicas de estas que aprovecho, de otras cosas, pues vamos a hacer lo que es la lengüeta que golpearía aquí. Más o menos a una distancia así, y aquí ya la cortamos. Fijamos un poco también. Bien, ya está. Vamos a hacer un par de muescas, y así se sujeta la goma. Ahora vamos a poner un poco de liza, para poner la lengüeta que sujete. Y ya está. Un trocico. Le damos un par de vueltas, y ya pues lo anudamos. Y ahora ya, pondríamos la lengüeta, y le daríamos unas vueltas. Y así. Y ya para terminar, pues mira, le cortaríamos todo este trozo de liza que ha sobrado. Y ya está. Ya tenemos la carrasqueta. Y ahora ya pues hace ritmo. Cualquier ritmo, el que quieras. De J, de... Mira, un bolero, por ejemplo. Mira. Que le den, que le den, que le den, café, chocolate, chocolate, que y te. Que le den, que le den, café, chocolate, chocolate, que y te. Eso es el bolero. Bueno, pues vamos a coger una caña para hacer un rascador. Un rascador, un tipo güiro, que también se llama. Vamos a buscar una caña que lo que es el cañuto sea un poco largo, porque si no va a quedar un poco rancio. La caña... Mira, esta es maja. Vamos a cortar este cañuto por aquí y aquí es donde haremos el rascador, que queda maja. Nada, lijaré un poco los cantos porque quede más bonito. Y sobre todo porque si te rascas en la mano tocando, pues no te hagas daño. Ya está. Y ahora ya lo pondríamos aquí en el gato. Ahora sí que lo voy a poner presionando. Y ahora ya pues con la lima ir haciendo muescas para hacer lo que sería el rascador. Con la lima redonda. Ya, normalmente empiezo desde el centro. Y no muy separadas, porque si no luego al pasar el palo pues no suena nada. Pues se van haciendo... Pues se van haciendo... ¿Ves? Todas las muescas. Pues de lado a lado. De lado a lado. Depende del cañuto, pues haces más o menos. Pero vamos, que luego al tocar pues que estés cómodo, que no tengas que ir buscando ahí un trozo pequeño. Mejor que sobre, que no que falte. Tampoco hace falta que sean muy profundas, muy profundas. Ves, pues ya habríamos hecho las muescas del avalado más o menos. Y ahora pues solo hacer unos agujeros en la otra parte, que ahora te explicaré para qué son. Lo que vamos a hacer es, desde el centro de la caña, hacer un agujero y luego un par más a cada lado. Pero bastante juntos. Estos agujeros que he hecho yo aquí van justo en la parte contraria de donde van las muescas, donde va a ir para tocar. Estos agujeros se utilizan para poner la mano. Por eso están bastante juntos, para que con la mano cómodamente los puedan tapar los cinco agujeros o seis. Esto realmente no es muy tradicional. Esto es un invento que he hecho yo porque cambia mucho el sonido. Si ponemos la mano tapando todos los agujeros, el sonido es mucho más agudo. Y si la mano hace una caja de resonancia, entonces el sonido es más grave. Pues ya, nada, dando golpes de último momento, que se dice. Mi última hora es ya, pues, lijar un poco los agujeros para quitar esas rebabas que a mí tanto me molestan. Sobre todo me molestan a la vista. También un poco a la mano porque es desagradable cuando te clavas una espinica. ¿Ves? Ya está. Y ahora ya que esto, pues, con un trocillo de caña o con un palico o con cualquier cosa, yo tengo aquí este preparado que me lo había dejado ya antes. Y bueno, pues ya es simplemente rascar. ¿Ves? Y lo que te decía, si la mano la ponemos pegando los agujeros, Si la mano la ponemos como una caja de resonancia, la diferencia es evidente, ¿verdad? El sonido. Y así, pues, marcha. Pues vamos a hacer una castañeta. Una castañeta es un instrumento muy sencillo y se parece a la castañuela. Vamos a cortar un trozo de caña y entonces luego ya lo partiremos por la mitad y a golpear y a hacer sonido. Pues vamos a lijarlo como siempre. Esa manía que yo tengo de lijar las cañas. ¿Ves? Pues ya estaría lijado en los lados. Y ahora con el cuchillo, pues la cortaríamos. La cortaríamos más o menos por el centro. Ahí. Ya está. Y otra vez, pues como siempre, la lijaríamos un poco. Sobre todo para evitar que esto nos pegue un corte en el dedo. Ya estamos. Cortamos un trozo de cinta adhesiva. Buscamos que sea cara con cara, ¿verdad? Que vaya bien. Como era la caña original antes de cortarse. Pues dejar un pelín, un pelín de hueco entre uno y otro. Porque si no, luego no va a sonar. Y lo que vamos a hacer es ponerle simplemente el adhesivo, la cinta adhesiva y ya está. Ahora dejamos que una parte quede abajo y... y golpea. Y también depende de cómo ponemos los dedos estos laterales, el sonido cambia. ¿Veis? Así es un sonido y así es muchísimo más agudo. Entonces, con esto también se puede jugar. Pues mira, vamos a hacer un cañoto. Un cañoto que se dice aquí. En Andalucía le llaman caña rajada, que se usa en el rocío mucho, aunque la tocan diferente. Y en Palma de Mallorca me hizo gracia, hace un par de años que estuve por allí, que para San Antón la vendían los gitanos por la calle, más pequeño, y es como una tradición, la venden ahí para ese santo. Y la gente pues lo va tocando, incluso lleva una pegatina, ¿no? Con recuerdo de Palma de Mallorca. Me hizo gracia. Una caña que esté cerca el corte del nudo. Y entonces luego preparo una caña que los cañutos no sean demasiado largos y luego, bueno, pues una largura más o menos de tres palmos, por decir una medida, que es como yo suelo cortar para los cañutos. Uno, dos y tres. Y el de abajo bastante corto, que es de donde lo voy a sujetar. Como esta es la parte que vamos a rozar con la mano, pues la voy a lijar, pero bien, vamos, porque si no luego se toca muy mal. Hay que dejarla casi redondeada. Y ahora pues vamos a rajar de arriba abajo. Aquí con el cuchillo más o menos al centro se raja. Se va rajando hasta el nudo de abajo. Ahí. Es sin que llegue a rajar el nudo. Más o menos la raja la vemos que llega como aquí, sin llegar al nudo. El nudo es el que hace el final. Ahí estamos. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es sin llegar a la raja que he hecho con el cuchillo, voy a cortar un par de muescas. Aquí. Con cuidado. Pues he puesto un trozo de lija porque así a la hora de cortar tengo la referencia de dónde está el corte que he hecho con el cuchillo, porque con la sierra no tengo que llegar hasta abajo del todo, claro. Y ahora ya con el cuchillo pues vamos a cortar de aquí a aquí y de aquí a aquí para quitar este trozo de caña. Aquí. Y... Así. ¿Veis? Ya hemos quitado aquí esto, que eso no nos vale para nada. Esto es repasarlo por esa manía que tengo siempre de quitar los cantos porque corta mucho, sobre todo. Y ahora ya con la lija pues lo repasamos un poco lo que es el corte por todo alrededor para que no corte, como siempre. Pues ya está. Pues este trozo un poco a ojo, cuatro o cinco dedos, también depende de la largura del cañuto. Y luego, lo que sí que es importante es que el trozo de caña que dejo entre el corte y el corte que he hecho antes de arriba abajo no tiene que ser muy gordo porque si aquí dejamos demasiado sitio entonces esto no tiene vibración y no se puede tocar, claro. A veces también lo que se hace es que aquí se le hace un agujero en este trozo de caña y entonces la caja de resonancia es diferente porque claro, al final toda la caja de resonancia es el interior de este trozo. En algunos sitios le ponen aquí un cascabelico también colgando. Bueno. Hombre, tiene su técnica, yo cuando la primera vez que lo coge alguien es hacer así es bueno, no. Hay maneras muy sencillas de tocarlo. Por ejemplo, solo con hacer esto ya puede llevar un ritmo, un pulso sería. Pero vamos, la manera de verdad de tocar el cañeto o por lo menos aquí en Aragón es frotando esta parte de abajo del nudo en la palma de la mano cuando rozamos los dedos hace un redoble y cuando va por aquí pues le vamos forzando. Bueno, el cañeto. Bueno, el cañeto. voy a hacer un rascador iguales todos pues de un palmo aproximadamente y simplemente con unos agujerillos que le he hecho a los lados y luego pues con otra pieza que más o menos tiene que tener el nudo en el medio lo que voy a hacer es el rascador. El rascador para tocarlo. La cañera se puede tocar pues con con una cuchara o con una con una castañuela pero bueno para que sea también de caña pues voy a hacer un rascador que es importante que tenga el nudo en el medio. Lo que voy a hacer es unas muescas con el cuchillo para que la caña tenga una vibración. Pues nada se hacen cuatro cuatro cortes cuatro o seis depende vamos a hacer cuatro hasta el nudo y ya está. Y así la caña pues suena a rajada claro. Bueno pues lo que voy a hacer ahora es cortar tres metros de de cuerda pensando en que claro en que he preparado siete trozos de caña y de esta largura claro si la caña fuera más larga o fueran más trozos pues habría que poner más cuerda pero vamos lo normal de las cañeras son siete trozos además el número siete es bonito. Vamos a medir aquí bueno mido los metros porque ya ahí tengo verdad la medida de siempre porque para todo lo que hago pues tengo ya tomado ahí la medida de un metro. bueno pues ya tengo la cuerda preparada y un pequeño truquillo que que hago para pasar luego bien la cuerda por los agujeros pues es que le pongo un poquillo de cinta adhesiva le hago así como si fuera una aguja para enhebrar y ahora ya pues busco el centro de la cuerda el centro de la cuerda y un poco bueno pues me lo pongo en la cabeza pensando en que luego el tubo va a tener que pasarme por la cabeza claro y ya haré un par de nudos según esa medida un par de nudos normales aquí y aquí esto es entonces aquí estaría el centro y un nudo a cada lado y ya lo pasaría y ya a ir pasando a ir pasando los tubos ¿eh? pasaría ahí la cuerda y una vez que llega al otro lado pues un nudo y en el otro lado pues lo mismo y así hasta siete que es un número que me gusta muchísimo lo que más o menos el nudo lo apretamos pues esa es la distancia que que dejó esto como no son ni violines ni guitarras que es un poco bueno aleatorio ¿verdad? pero vamos lo que es el nudo es el es el espacio que dejo entre una y otra a veces también se les pone pues una bólica de madera pequeña en algún anillo pero a mí esto de los nudos me gusta a la cañera también se le llama rascatripas en algunos sitios y también le he oído nombrar como ginebra incluso como bandurria alguna vez me han hablado de la bandurria y yo pensaba que era la bandurria de las doce cuerdas ¿verdad? de las rondallas y se referían a la cañera bueno pues ya estarían los siete nudos juntos y ahora pues hago un nudo aquí en el centro para sujetar luego la cañera de aquí y tensarla y así pues a veces me la acerco más a la tripa o la separo depende del sonido que quiero tener bien pues ahora ya con el se puede tocar con la cuchara con una cuchara de madera o se puede tocar con la castañuela o con un rascador de estos como lo he hecho antes entonces ahora depende de si la cañera está separada de la tripa o está pegada pues ya se va buscando sonidos y si le damos por la parte que no hemos rajado la caña tiene un sonido totalmente diferente incluso dejando la mano abierta para que los cortes vibren y ahí tenemos la cañera rascatripas ginebra o bandurria con caña bueno desde las lengüetas de saxofón y clarinete por supuesto hasta es que hay instrumentos de caña en todo el mundo de caña del país claro de cada uno pero vamos así pues aquí os he traído alguna cosilla por ejemplo esto que es un pito de pastor que es como una flauta travesera estas estas no las hago yo las hace Jesús López que es de aquí al lado de almonací de la sierra los pitos de pastor esto es una una gaita una gaita de la sierra de Madrid una muy finita es de lengüeta simple como veis y bueno tiene un sonido muy dulce una gaita se llama esto son unas cañaveras esto se toca en Tarifa allí en Andalucía se tocan los danzantes igual que aquí tocamos los palos de palotear pero ahí se toca con las cañaveras estas que son unas cañas que están rajadas y llevan el ritmo cuando van danzando y bailando a la vez o esta flauta esto es una flauta normal lo curioso es que los agujeros están hechos con un hierro rusiente me imagino que está hecha en el monte donde no hay electricidad ni un taladro y entonces los pastores lo hacen con el hierro rusiente y bueno alguna otra cosilla esto que es un invento realmente esto no es tradicional es una mezcla de lo que es la turuta que hemos hecho antes ¿verdad? y lo que sería una carrascleta entonces bueno la carrascleta está por este lado y la turuta está por este y va pero es una broma es una gracia pero vamos instrumentos montones de caña y bueno una cosa que aquí en Aragón se toca mucho es la dulzaina y estos son las pitas las cañas de la dulzaina que es de lengüeta doble igual que Lobo y estos instrumentos y bueno es una caña muy 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 rebajada es bastante difícil de construir estas lengüetas Eugenio Arnau es un apasionado de la música desde la interpretación a la fabricación de sus propios instrumentos la Casa del Gaitero creada en Aguarón no es un museo de instrumentos al uso sino un centro en el que se vive la música tradicional en todos los sentidos y después de tantos años que llevo en este mundillo pues casi 20 pues bueno pues acaba interesándote todo esto y acaba siendo no sé si tu trabajo o tu vida o tu afición ya no sé lo que es realmente mi vida o tu afición o tu afición o tu afición o tu afición y o tu afición